El gusto de saludarlo, Víctor, buen día. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. Le pido disculpas por la espera. Bueno, a ver, como para comenzar esta charla, ayer leíamos que una familia tipo, para no pasar determinada línea de pobreza, indigencia, canasta básica, necesita un ingreso de 32%. Y de pronto se me mezclan algunos títulos como, por ejemplo, la caída de consumo, la inflación, el faltante de mercaderías, la remarcación luego del lunes de la devaluación tras las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Y uno busca que funcione la brújula, apuntando el norte. ¿Qué norte tiene esta situación? ¿Dónde se da? La dolarización, ¿dónde se da? La actualización de precios, el faltante de algunos productos, el cierre de algunos locales comerciales. A ver, ¿nos puede dar un poquito de claridad en este cono de sombra que estamos viviendo, Víctor? Bueno, la dolarización, la materia prima en Argentina es total, así que, lamentablemente, cuando sube el dólar suben los precios. Eso no tenemos la menor de las dudas. Entonces, como usted dice, la caída de ventas es muy grande, la gente no tiene el dinero suficiente para comprar. Y bueno, no es el cierre de algunos locales, es el cierre de miles de locales que lo han devastado la inflación, el dólar, la falta de financiación. Han destruido la economía, ¿no es cierto? Se está destruyendo la economía. Víctor, usted sabe que participé en una conferencia de prensa nacional cuando se cumplían los 100 primeros días del gobierno de Mauricio Macri. Allí en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Y una de las preguntas, en lo personal, le preguntaba, ¿cómo podría analizar cuando se habla de este mítico círculo rojo en el ámbito nacional que parece que saca y pone presidente o que maneja la tablilla de la inflación o del comportamiento del dólar, haciendo el siguiente análisis? Que había sido el mismo círculo rojo que había apostado fuerte al cambio de gobierno a nivel nacional, pero un círculo rojo que también le estaba sacando el hombro porque a partir de la asunción de Macri, uno de los temas que se había instalado, le estoy hablando de los 100 primeros días, ya era la inflación. Y le pregunté personalmente, ¿qué iba a pasar con la inflación? Y él dijo, bueno, si no logro bajar la inflación es responsabilidad mía. Pero, ¿qué rol tiene el denominado círculo rojo o el mundo empresarial en un país con tantos vaivenes económicos como el que vivimos de manera cíclica? Bueno, yo la verdad que de política entiendo poco, yo sé mucho de precios, de costos, de productos, pero bueno, el círculo rojo está con el gobierno de turno siempre, así que el círculo rojo no tiene muchos problemas, se cambia de camiseta en forma inmediata, y pone y saca gobierno, apoya a gobiernos y los desapoya. O sea, el grupo rojo es un poder económico muy grande en nuestro país, en donde se habla que son liberales, pero exacto, son liberales mientras que no los toquen a ellos. O sea que, la verdad que no es nada que sea tan bueno para el país. ¿Son los que manejan la economía? Por supuesto, por supuesto. O sea, el círculo rojo es si los amigos... Y viste que cada presidente tiene nuevos amigos, y esos nuevos amigos también ayudan a manejar la economía, sin saber nada, pero ayudan a manejar la economía porque están para hacer negocios. Acá el único que no hace negocio, al único que le va mal es al consumidor, al pueblo, ¿no es cierto? Ayer, el título era, una familia TIP, puede decir, integrante de cuatro personas, necesita aproximadamente entre 32 y 33 mil pesos para no caer en la línea de pobreza. Ahora, el gran porcentaje de este monto, ¿qué tiene que ver el consumo de la canasta básica? Porque tal vez el impacto más fuerte que ha tenido la clase media y la clase baja ha sido el tema de la actualización de las tarifas, con la llegada de aumento en el tema energético, en la boleta de gas, del agua, de algunos servicios. Pero... No, no solo las tarifas, la comida. Nosotros vendíamos en diciembre de 2015 un paquete de harina, 2 pesos con 30, hoy lo vendemos 25. Una botella de aceite, no recuerdo exactamente, pero creo que era 7 pesos, hoy la vendemos 60. Pero no porque la vendemos 60, porque queremos, por la devaluación que tuvimos, no se olvide que tuvimos una devaluación del 500%. Le hemos sacado quita de retenciones a un montón de productos, y esa quita de retenciones la trasladaron al pueblo. Y el pueblo compra solamente productos de primera necesidad. La inflación para el pueblo ha sido mucho más grande que para otros sectores. El señor de la Casa Quinta, ese que calefaccionaba la pileta, en vez de pagar 2.000 pesos de gas, el gas pagaba 1.000 pesos, ahora paga 5.000. No le cambió la vida en un sueldo de 500.000 pesos. 500.000 pesos que lo bancamos nosotros, los argentinos. Entonces, esa es la realidad. Ahí está la diferencia. Y no porque haga un trabajo mucho más importante que una persona humilde, sino porque tiene otro cargo, lo que usted quiera. Pero están desbalanceados los valores de los sueldos en la Argentina. Están muy diferenciales con el mundo. El mundo no es así. El mundo tiene menos diferencia de sueldo grande. Y como ellos también no tienen problemas, jubilaciones. Jubilaciones de 400.000, 500.000 pesos, contra jubilaciones de 12.000 pesos. Creo que algo está desbalanceado. O medidas como las que se toman sin pensar que solo van a beneficiar a gente del grupo del Círculo Rojo, ¿no es cierto? Que después las tienen que cambiar, por supuesto. Pero de todas maneras, siempre hay un tema muy delicado. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que empezar a pensar que hay que empezar a hacer las cosas desde bien, sin grises, sin matices, para que todos podamos interpretar lo mismo. Bueno, esto es lo que nos pasa en el país. Hoy se nos escapa por el río de la Plata, cargado en Rosario, en el puerto de Rosario, puerto de Zarate, y en distintos puertos, San Pedro. Toda la economía del país se nos escapa en los barcos sin que los deportadores tengan obligación a liquidar. Y acá un panadero no puede comprar una bolsa de harina y el pan vale una fortuna. Entonces me parece a mí que lo que tenemos que empezar a ver, a ver qué es lo que vamos a hacer. Y poner esas cosas, no haciéndose liberales cuando les conviene, sino liberales siempre. Liberal significa que el pueblo tiene que estar libre. Víctor, dos preguntas, porque Ángel Suárez también le quiere hacer una pregunta. ¿Cuántos empleados tiene Maxi Consumo y en qué provincias hizo base ya? Sí, nosotros hicimos provincias, tenemos más de 2.000 empleados, tenemos base en muchísimas provincias, desde Tierra del Fuego hasta Misiones, de Misiones hasta Salta, por el medio pasando por Chaco, Tucumán, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe. Es decir, nosotros tenemos 34 sucursales a lo largo del país y mire usted que nosotros vendemos en las 34 sucursales, exceptuando en Ushuaía por la diferencia de precios, de flete que es muchísimo, en las otras nosotros lo absorbemos, vendemos en todos lados igual, al mismo precio. O sea, nosotros nos diferenciamos al ciudadano del Parque Norte, de Barrio Parque, de Vicente López, con el ciudadano del Chaco, le vendemos a todo el mundo igual. Ahora, sobre el particular, sobre ese tema, Víctor, cuando se dio la devaluación fuerte, la última, con el tema repunte del dólar luego de las primeras abiertas, simultáneas obligatorias, y algunas medidas que anunció el gobierno, como por ejemplo la reducción del IVA en los productos de la canasta básica, inmediatamente comenzaron, por lo menos en nuestro programa, no sé si se habrá masificado, que hubo actualización de precios de productos que ya estaban estoqueados. Ahora, ¿usted cree que en algunos sectores también hay abuso o especulación de, en forma inmediata, llevar una actualización de los precios impidiendo, en forma más acelerada, que la gente no pueda llegar ni siquiera a los productos mínimos de la canasta? Bueno, pero por supuesto que los precios, a medida que se van terminando, los estoy que actualizando, no hay manera de no, porque el industrial te lo actualiza y vos qué vas a hacer. Pero cuando se implementó el IVA, se implementó de una manera muy mal. Yo fui la primera persona que reclamó que no podía hacer otra medida más para los clases media rica, solo para llevarle gente a los supermercados. De hecho, nosotros interpretamos la ley de una manera totalmente distinta a lo que estaba escrito, interpretamos la ley que esto era para ayudar a los más necesitados, no a los más ricos. Entonces nuestra empresa empezó a vender sin IVA desde el momento, hizo los reclamos que corresponden en todos los lados y lo hicimos públicamente y hoy en Infobae, esa noche en Infobae, salió una noticia que la Secretaría de Comercio, cosa que nosotros ya estábamos al tanto, estaba trabajando para normalizar eso y que también lleguen a los almacenes de barrio. Pero en primera medida, si Víctor Ferra no hubiera puesto el grito en el cielo, seguramente nadie lo iba a hacer porque usted no lo escuchó a nadie salir a reclamar eso. Lo reclamé únicamente yo porque pensé que no podía hacer una nueva medida más para la clase de círculo rojo. Sí, el señor Ángel Suárez tiene una consulta, Víctor, ya para ir buscando la parte final. ¿Cómo le va, Víctor? Buen día. Buen día, Julio. Celebro que alguien, un empresario, diga que no estaba tan loco porque siempre dije que hace más de varias décadas nos siguen dominando los mismos 50 vivos poderosos de la Argentina que no tienen drama. Si está un gobierno de izquierda de tatuarse el Che Guevara, si está un gobierno militar de ponerse un uniforme, si está un centro liberal de comer caviar de Irán. Se acomodan como a ellos les conviene. Digo, ¿cómo se sale de este círculo vicioso de la Argentina? Y si con lo que usted me dice, tampoco cree que va a cambiar mucho con cualquier gobierno que venga. ¿Cómo salimos de este círculo de decadencia? No es que no creo que va a cambiar. Yo tengo fe que los gobiernos quieren hacer las cosas bien. El problema es que se marean, ¿víos? Cuando usted está arriba, vienen los aplaudidores de turno, como los tienen todos, y lo empiezan a aplaudir y en vez de decirle la verdad de lo que está pasando, de lo que está pasando en la calle, para hacerse amigos suyos y para conseguir algo, lo aplauden y entonces se empiezan a marear. Y después pierden el rumbo de lo que están haciendo. Ese es el mayor de los problemas, perder el rumbo. Y cuando se pierde el rumbo se pierde todo. Por supuesto que no estoy de acuerdo, como dije en el 2016, que las gallinas las cuida el zorro, ¿no es cierto?, bajo ningún punto de vista. En este gobierno hubo cosas peores, porque lamentablemente las gallinas eran cuidadas por el zorro. Y era muy difícil cuidar por el zorro. Y entonces muchas veces pasa cosas como las que han pasado. De todas maneras, yo en el 2016 públicamente por televisión le dije al señor Macri, porque a mí nunca me recibió, porque de alguna manera me han prohibido que me reciba, y también soy un buen empresario. Y mucho mejor de los que lo rodean al seguro que sí, por lo menos como persona y gente. Que se cuide de los amigos, que los enemigos ya sabían quién eran, pero los amigos eran los únicos que lo iban a traicionar. Como me traicionaron a mí mis amigos, como lo traicionaron a usted, como a todos. Uno de los amigos nunca sabe quiénes son, hasta que no comprueba lo contrario. Así que lo que le pasó a este gobierno fue eso. Y después, por supuesto, hoy todavía se sigue yendo la riqueza de nuestro país por el río de la Plata. La dejan salir como si nada fuera. Y eso, realmente habría que investigar cómo pueden ser estas cosas tan tristes que pasan en nuestro país. ¿No es cierto? Bien. Víctor, lo último, no se desconoce la situación que atraviesa una de las cadenas de supermercados más importantes de Tucumán, con una situación complicada con el cierre de los locales como Emilio Luque. En algún momento, no oficial, en algún momento se comenzaron a bajar varios nombres, ¿no? Uno nacido en Jujuy, otro supermercado nacido en la capital federal, y por allí trascendido que Maxi Consumo estaba interesado en la compra de alguna de las sucursales de la cadena de supermercados de Emilio Luque. ¿Son trascendidos, son versiones, no hay nada concreto o solamente...? Sí, son trascendidos en versiones. Yo lo conozco a Emilio Luque hace muchos años. De hecho, el local nuestro de la Valle se lo compramos a él hace 10, 12 años. Bueno, no, no, no hay nada en eso. Sí lo llamé para consolidarme con él, por supuesto, porque es un trabajador que no conozco la situación, porque nunca estuve tan cerca, porque éramos competencia, y usted vio cómo es la competencia. Si bien también la fábrica de fideos de ellos nos fabricaban fideos a nosotros, que creo que son empresas que no tienen nada que ver con su hijo, Martín, y nos fabrican a veces algunos productos como harina, usted sabe que nosotros con nuestra planta no damos abasto para poder satisfacer la necesidad de nuestros consumidores, porque tenemos un precio siempre muy económico, muy barato, para ayudar a la población. Pero, no, nada que ver. Y de paso le quería decir que los gobiernos, cuando tienen leyes en la mano que no le ponen en práctica, como una ley de góndola, que la paran en el Senado, la paran en el Diputado, la paran en las comisiones, es porque no le interesa ayudar a los pobres, porque una ley de góndola, a lo único que ayudan es la gente más humilde, porque la puede dejar comprar distintas marcas en distintos lugares a precios más baratos, y empezar una buena competencia. Y la única manera de que bajen los precios es con competencia y producción, ¿no? Qué importante este detalle, la verdad que tenemos una mañana complicada en tiempo, pero me gustaría seguir conversando con usted, no sé si en algún momento va a estar acá en Tucumán, o al menos telefónicamente, esto que usted está preguntando. Es muy posible que esté en Tucumán próximo, porque tengo que hacer unas cosas en nuestro local, y justamente tenía que ir a verlas, ¿no? Ya va a coordinar con nuestro productor César Juárez para confirmar la agenda, para ver si puede llegarse a nuestro programa. ¿Por qué esto es la ley de góndolas? Porque el otro día hablaba con funcionarios y productores independientes acá de Tucumán, acerca de esta situación, y le decía, hay una ley que debe estar hace un... No sé si 10 años, me puedo confundir en el tiempo, que sería aprovechada bien por los productores de Tucumán. A ver, y me decía, ¿y cómo, por ejemplo, qué? Le digo, en Tucumán se procesa azúcar, tenemos todo, la materia prima, los ingenios, la comercialización, y uno va a la góndola, por ejemplo, de algún supermercado, y el producto que está en cabeza de góndola, y esto no tengo nada en contra de la marca, sino pongo como referencia, va a punta de góndola, y la primera marca que encontramos, cuando encontramos el Edesma, de la provincia de Jujuy, no tenemos la marca de Tucumán en muchas, de las puntas de góndola. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de vender carne de Tucumán, no la tenemos en la góndola. Tenemos frutas, verduras que se producen en Tucumán, no la tenemos a punta de góndola. Y esa es una ley que debería ser aprovechada. Lo que pasa es que nos quedamos en el minuto a minuto, en el día a día, y nos vemos un poco más allá del árbol. Y el otro tema, y lo último ya para terminar. Víctor, ¿qué tiene que ver usted con Marolio? Marolio pertenece a nuestra empresa. O sea, Marolio, Molto, Esencial, son marcas que son de nuestra empresa, y se han desarrollado a nivel país, y hoy ocupan un lugar muy importante en la Argentina, después de una lucha muy alta, muy fuerte. ¿Cuántos años lleva Marolio? Marolio lleva... Bueno, la marca Marolio tiene más de 60 años. Y en nuestro poder tiene más de 35 años. Usted sabe que uno está viejo y se acuerda. Una publicidad, para aquellos que somos amantes de la radio, que la hizo famosa Héctor Larrea, con su locutora tradicional, en Rapidísimo, en Radio Rivadavia. Sí. Con Marolio. Y Viñola, ¿cómo es? Con María Esther Viñola, y lamentablemente no me acuerdo... Betty Elizalde. ¿Eh? Y Betty Elizalde. Y Betty Elizalde. Ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo, pero la primera publicidad de Marolio arrancó por allá, por los años 60, con Colomba y El Negro... Ay, yo tampoco me acuerdo ahora... Sí. Que hacían... ¿Cuánto medía una botella de aceite cuando eran de vidrio? Sí. Y yo era Méndez. Yo era Méndez y Colombo. Parece que compartimos el mismo amor por la radio, y no digo la misma edad, usted es un joven. No, yo no soy tan joven, pero no importa. Bien. Me siento muy joven, por eso quiero hacer cosas. Así que... Este, pero quiero volver a cosas importantes y decirle que qué significa... ¿Por qué no está el producto de Tucumán en la ley de góndola, como usted dice, en Tucumán? Porque si hubiera cinco proveedores como mínimo, que es lo que establece la ley de góndola presentada por mi persona, y el señor Graboi, porque necesitábamos que alguien pudiera ayudarnos a presentarla, cinco proveedores como mínimo, y ninguno más del 30% tendría que haber cinco empresas en la ley de góndola ofertando el producto. Entonces estaría la marca que usted dice, más todas las marcas de la zona. Así que esa es la ley de góndola. Pero eso no se puede poner en marcha por un solo motivo, beneficia a la gente más humilde. Y como no hay intención de eso, no hay intención que el más humilde pueda elegir lo que quiere comprar, el más necesitado, hay intenciones que algunos multimillonarios solo puedan tomarse desde el mercado y tener el 80% de la góndola. No hablo del tema, bajo ningún punto de vista, hablo del general. Algunos multimillonarios, amigotes del bridge, tengan la posibilidad de hacerse solo rico y cobrar lo que quieren, entonces no hay posibilidad de poner la ley de góndola. Víctor, muy cortito, si tiene el dato, ¿cuál cree que va a ser la inflación general de este año? No menos del 55%. Víctor Fera, titular de Máximo Consumo. Máximo Consumo. Muchas gracias por este tiempo, Víctor. Que tenga un buen día fin de semana y seguramente ya vamos a coordinar ahí con la producción de César Juárez y alguna visita acá a los estudios. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.